El 18 y 19 de febrero se llevará a cabo la edición número 18 del Festival de Pesca Hospital Tomás Casas Casajús, Río Terraba 2017. Como ya es una costumbre, la mayoría de aficionados amantes a la pesca de cuerda se preparan con amigos y familiares para disfrutar de la actividad. El arranque está programado para la madrugada del sábado 18 de febrero en el embarcadero de Ciudad Cortés. En este punto, las embarcaciones deben devalorar la tabla de mareas, mientras que por la noche estarán en la playa Boca Chica con actividades recreativas y se continúa el domingo con competencias. Es una actividad de pesca que se realiza todos los años, organizada por funcionarios del Hospital Doctor Tomás Casas Casajús. No tiene fines de lucro y su objetivo principal es promover la hermandad y la salud mental en todos los participantes, así como hará a conocer las bellezas naturales que se esconden en el delta del río Grande de Térraba y que no tienen comparación alguna. El festival inicia a las 6 de la mañana en el embarcadero con el registro de salida de las embarcaciones. Es una actividad que promueve la salud mental y la conservación del ambiente, por lo que es obligación de todo participante no dejar basura en el río ni en ningún otro lugar de la humedad. El costo de inscripción es de 3.000 colones por persona. Habrá premios para los tres primeros lugares y como novedad se entregará un trofeo al equipo ganador del festival. Para mayor información pueden llamar a los números telefónicos 86 83 80 84 85 02 64 25.